Malena, bueno, con un día más de Ni Una Menos, una marcha muy linda, un acto muy emotivo, con muchos datos alarmantes que diste en el discurso, ¿no es cierto? Sí, bueno, la realidad que estamos viviendo, ¿no? La realidad que queremos cambiar también, por eso que es muy lindo, mucha convocatoria, mucha gente que se sumó. Sabemos también que en San Clemente en este momento están realizando la jornada, así que bueno, un abrazo para las chicas de San Clemente, que se pusieron al hombro esto, si bien estamos abarcando desde la oficina todo el partido de la costa, físicamente no podemos estar en todos los lugares, así que... ¿Cómo está trabajando, contame, la oficina para llevar el conocimiento a aquellas personas que quizás hoy estén pasando por alguna situación en su hogar de este tipo y quieran acercarse? ¿Cómo están trabajando ustedes y en qué consiste la ayuda? Lamentablemente a veces trabajamos más en la emergencia que en la prevención, porque nos surge trabajar en la emergencia. Pero bueno, se están haciendo talleres, estamos trabajando en los talleres dentro de las comisarías también, como para que haya una atención adecuada y no se revictimize a la mujer que llega a hacer una denuncia. Después estamos haciendo los talleres también dentro de los talleres de fortalecimiento de la mujer, donde no solamente van las mujeres golpeadas, sino aquellas mujeres que quieren trabajar en el tema de violencia. Y bueno, y en la emergencia, que es lo que más nos surge siempre. Pero fundamentalmente el trabajo se está haciendo en el fortalecimiento de la mujer. ¿Hoy estamos teniendo muchas emergencias aquí en el Partido de la Costa? Desde que se inició el año, 185 mujeres llegaron a la oficina a solicitar la ayuda. ¿Con respecto a años anteriores, cómo están los números? Y los números están más o menos igual, pero fundamentalmente porque se ha visibilizado mucho y la mujer sabe que encuentra el apoyo en el lugar necesario. Claro, es importante saber que se cuenta con la contención y la ayuda necesaria. Claro, la mujer que no denuncia es la que sabe o la que siente que está sola. Realmente cuando hay una denuncia es porque ya sabe que hay un montón de efectores atrás que la van a proteger. Gracias, Mariana. No, al contrario. Gracias a ustedes por estar.